chicos estamos aquí nuevamente subiendo otro contenido y ustedes son crack y ustedes llevan tiempo en mi canal ustedes de banda se van a dar cuenta de lo nuevo que está pasando en este vídeo este vídeo es un vídeo text de prueba para que ustedes me digan como comunidad si les gusta o no les gusta el micrófono nuevo mi gente tenemos audio nuevo estoy haciendo esta prueba contando con ustedes para que ustedes me dejen en los comentarios es un vídeo muy corto que realmente no va a llegar ni a un minuto es para que ustedes me digan cómo está mejorando lo que es el audio díganme ustedes cómo se escucha si está muy alto muy bajito como ustedes encuentran este sistema de sonido ya que tenía que descargar muchas aplicaciones para que el contenido la voz el audio salga lo más bien posible faltan algunos ajustes pero me gustaría que ustedes me dijeran cómo se escucha así que nada miente esperen más contenido de genji aquí en el canal así que hasta luego